Español 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 Maracas y Casanuelas Se repitan Venezuela Se repitan Venezuela Cuando yo te digo el poder Español 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 Sans Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Para la libertad, centro lucho perdido Para la libertad, mis ojos y mis manos Como la colgada, que no soy cautivo Doy a los mientanos Para la libertad, siento más corazón Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi momentum Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi gusto Y en mi canto es tropical y yo te traigo mi lugar Que hará que me borrando si nuevas tierras ven canela, carnetarada. De toño a la narada, de sal, de sin otoño, me limpias de mi cuerpo, que tiene nunca la herida. Porque sigo con arco, calado, que de toño, ya oh, tengo la vida. Ya oh, tengo la vida. Para la libertad. Siento más corazones, rellas en mi pecho, dan espuma a mis penas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque nos llevan las tierras, batidas, amanecidas, rellas, contra dos piedras, me puso una mirada. Que hará que nuevos atos y nuevas tierras ven canela, carnetarada. De toño a la narada, de sal, de sin otoño, me limpias de mi cuerpo, que tiene nunca la herida. Porque sigo con arco, calado, que de toño, ya oh, tengo la vida. A la narada, de sal, de sin otoño, ya oh, tengo la vida. Muchas gracias. Bueno, les han dicho al principio de la velada lo que es la tuna. Al final la tuna, para algunos, tiene un significado distinto. Para nosotros la tuna es, en primer lugar, tierra. Ve por el mundo y cuéntale a la gente de dónde eres y comparte las palabras del poeta. Y en Andalucía yo sé que le tienen cierto cariño, sobre todo en Jaén. En Jaén le tienen bastante aprecio. Así que ve por el mundo y comparte las palabras del poeta y de tu pierda. Y la tuna es, al final es amor, es música, es enamorada. Y la tuna es, aprende bolero romántico para enamorar. Aprende paso doble y amor a la tierra. Aprende zamba, aprende corrido, aprende un millón de estilos musicales que representen el amor. Y ya cuando uno pierde el flequillo intentando todas esas cosas, te das cuenta que el amor con mayúsculas no está en ninguno de esos estilos. El amor con mayúsculas está en una nana, que es la que alberga el amor auténtico, que es el amor de una madre. Así que para todos ustedes vamos a cantar una nana al auténtico amor. Y en la nana de todas las que había, para que ustedes no se queden durmiendo, vamos a cantar el hijo de la luna, de Bejano. Y ese oh, 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 que suena, les voy a invitar que la canten con nosotros. Y lo sienten, es de esas canciones que es vital. Si llega el momento, déjense llevar y... ¡A la gente de los otros! ¡A la gente de los otros! ¡A la gente de los otros! Fue en la gitana, jugó a la luna hasta el amanecer Y ahora torpedía, al llegar el día, resposar a un talé Gracias a tu hombre, piel morena, desde el tiempo habló la luna llena Pero acá me quiero, el hijo primero, que lo entiendes a él Y eres muy mola, para nuestra sola, poco le iba a querer Tú la quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de clara, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? ¡Ah! 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 Corte de la luna Padre Canela nació un niño Tanto como el lobo y un mar niño Con los ojos grises y en la pintura Niño al vino de luna Maldita se estampa, es hijo de un barrio Y yo no me lo callo Mi calma creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano Que quiere ser hijo, que hace que haya un hijo Y de muerte le dio Se lo gozizó al monte Con el niño plato Se a ti le abandonó Luna quiere ser madre Y no cuentas de él Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Del jugo de luna Y de la luna launches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si mi niño llora, vengo a la luna para hacerle una luna. Y si mi niño llora, vengo a la luna para hacerle una luna. La Isla, La Isla, La Isla, La Isla, La Isla, La Isla. Gracias. Muchísimas gracias. Ese es el mejor premio que se ha tenido en la luna. Muchas gracias. La luna es tierra, la luna es amor. Y los tunos saben que la luna es compañerismo. Es lo principal. Bueno, pues le voy a presentar a un compañero. A ver, Bruno. Ponte, ponte aquí que te venga un poco. Hazte para atrás. Un aplauso, un aplauso. Es que es tímido. Es tímido, Bruno. Bruno, compañero del alma, compañero. Y está soltero. Ahí, ahí que te haya llegado. Bruno, Bruno busca la mano. Bruno quiere mucho a su madre. Entonces el amor con mayúsculas lo tiene cubierto, pero el otro no. Y al final, pues, natural compañerismo. Y yo quiero que Bruno encuentre su media naranja o su medio limón. Bueno, que encuentre algo que es muy pesado. No lo va a manchar, no lo va a manchar, no lo va a manchar. Bruno, ¿qué voy a decir yo de Bruno? Que lo estoy vendiendo. Pero es... Tiene piernas. Es amable, es simpático. Canta genial. Muy buen compañero. Sí, 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 no lo tiene todo. Bueno, Bruno, se me llena la boca hablando de él, pero bebe. No voy a negarlo. Pero aún así, pues, lo que nos va a cantar es la típica historia del quiero y no puedo, del pudo haber sido, del casi, del... Yo es que, pero, se quedó ahí a punto. No, no remató, no subió en el 92 a rematar. Pero bueno, yo ya me callo y me dejo con Bruno y él es para cantar aquella carrera. Gracias. 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 Gracias.